4 de julio de 1776 Un día cargado de emociones Horas antes de la declaración de la independencia El Congreso pide a Thomas Jefferson Ben Franklin y John Adams Que elijan un emblema para los recién creados Estados Unidos ¿Qué símbolo representaría mejor a una nueva nación? Soberana y formada por ciudadanos libres En primer lugar aquel comité volvió la vista atrás a su propia historia Y pensó en un diseño clásico A continuación se dejó llevar por la inspiración Y se centró en la naturaleza En algo vivo Con fuerza El águila de cabeza blanca era claramente el símbolo de Estados Unidos El emblema máximo de una nación con grandes aspiraciones Desde entonces el águila americana ha sufrido numerosos reveses de la fortuna Algunos tan memorables como los que ha vivido Estados Unidos Creo que ser águila es complicado Porque viven en continuo peligro de extinción Me llamo Neil Rattin Soy director de cine documental Llevo más de 30 años rodando documentales sobre naturaleza Y mi gran pasión siempre han sido las aves de presa Lo que es fantástico en un día como hoy Es que puedes disfrutar de una visibilidad de 180 grados Después de todos estos años Un día decidí que había llegado el momento de conocer a fondo al ave nacional Un ave que es una gran desconocida para la mayoría de estadounidenses Así que empezamos a investigar sobre su vida secreta Sobre su reproducción, su destreza en la caza Nos propusimos hacer el perfil de un verdadero depredador Un rastreador de patos, un amo de la caza Y lo que descubrimos fue algo que nos dejó boquiabiertos Se enfrenta a cualquier amenaza con una energía brutal Y no se arredra ante nada Ahí tenemos a una pareja persiguiéndose Mirad Ahí vienen A ver si consigo grabarlos Cerca de uno de los afluentes del Mississippi Neil descubre el nido perfecto Se encuentra sobre el criadero estatal de peces En un enorme álamo de Virginia Estas águilas eran ejemplares extraordinarios dignos de estudio Ya que no sólo soportaban bien el contacto con la civilización Sino que también cazaban truchas en los estanques del criadero Que está justo debajo del nido La hembra tenía un gran carácter Y le faltaba un ojo Observar cómo estas aves construían su nido durante el gélido invierno Fue una experiencia única Pero fue incluso más emocionante ver cómo se abalanzaban sobre las aguas del estanque del criadero La hembra, a pesar de tener un solo ojo Me impresionó por su precisión a la hora de cazar truchas No toleraban a ningún intruso El nido era el núcleo de sus actividades Por lo que debían proteger los recursos de su territorio Si otra águila se acercara a los estanques de ese criadero Sería atacada inmediatamente Eran una demostración de velocidad y de agilidad Su vuelo entre las ramas era asombroso Ese es uno de los rasgos que siempre me ha fascinado de esta especie Su velocidad A pesar de que las temperaturas descendieron hasta los 20 grados bajo cero Esta pareja no dejó de trabajar en su nido durante todo el invierno Música Música El proceso de construcción del nido contribuye a fortalecer el lazo que los une Ya que si quieren sobrevivir deben trabajar en equipo El mes de marzo da sus últimos coletazos Y la hembra se sienta en su nido haciendo un movimiento revelador Las águilas americanas suelen poner dos o tres huevos Pero esta primavera la hembra ha puesto solo uno La pareja empieza una rutina diaria Durante cinco largas semanas se organizarán en turnos para incubar los huevos El invierno se va alejando Y este equipo bien avenido parece estar consiguiendo su objetivo Pero la primavera es una estación caprichosa A mediados de abril se produjo una tormenta inesperada que nunca olvidaré Los fuertes vientos golpeaban el nido y hacían que este se tambaleara La nieve caía de forma horizontal No podía dejar de pensar en las adversidades a las que estas aves tienen que hacer frente cada día Ya habían empezado a incubar el huevo Así que realizaban el cambio de turno con rapidez Sus huevos son delicados Por lo que deben protegerlos y mantenerlos siempre calientes Realizaban los cambios cada hora u hora y media Mientras un águila se sentaba sobre el huevo La otra iba en busca de comida Durante la tormenta El macho se quedó sentado esperando a que regresara la hembra Por desgracia Algo terrible le sucedió a esta Nunca supe que pasó Hay muchos factores que amenazan la supervivencia de estas majestuosas aves Y uno se da cuenta de lo frágil que es su existencia Movido por el frío y el hambre El padre abandona su huevo Lo ha perdido casi todo Es posible que encuentre a otra pareja de cría Y vuelva a empezar el ciclo Pero hasta entonces Deberá defender su territorio Él solo Cuando los europeos llegaron a Estados Unidos Más de medio millón de águilas americanas Sobrevolaban los cielos de este continente Pero conforme las colonias fueron aumentando su número de habitantes Estos depredadores se convirtieron en objetivos Y los árboles sobre los que construían sus nidos Fueron pasto de las sierras Para Bob Anderson Especialista en aves de presa La actitud de aquellos pioneros fue simplemente fruto de la arrogancia y la ignorancia Todas las aves de presa eran consideradas alimañas Aves roña, perjudiciales No importaba si era un águila americana, un águila real o un ratonero de cola roja Todas las especies eran abatidas A principios del siglo XX Las águilas americanas corrían peligro de extinción Solo se contaron 48 ejemplares Alaska parecía ser su último reducto salvaje Y fue allí donde esta especie se fortaleció Pero en 1917 se puso precio a su cabeza A mediados de siglo Los cazadores habían abatido A más de 120.000 águilas Pero la peor amenaza estaba por llegar Tras la segunda guerra mundial Se expandió el uso del compuesto químico DDT Para controlar las plagas de insectos Aquello hizo que el número de águilas americanas Pasara del declive a la caída libre Cuando yo era pequeño Ver un águila americana era algo insólito Si alguien veía una La noticia corría como la pólvora Y leías en los titulares de los periódicos Han visto un águila americana El DDT provocó que la cáscara del huevo Se volviera fina y frágil Lo que redujo el número de crías Su declive se produjo en muy poco tiempo Estaba convencido de que pronto serían vistas como dinosaurios Y que se extinguirían antes de que yo muriese En la década de los 60 Apenas quedaban 400 parejas reproductoras En Estados Unidos En los 70 Dos siglos después de que estas aves Se hubieran convertido en el icono de la vida en libertad Estados Unidos declaró al águila americana Animal en peligro de extinción Lo que otrora había sido el símbolo de la fuerza de Estados Unidos Se había convertido en el emblema de la degradación medioambiental Sin embargo el país no estaba dispuesto a renunciar a su problemático símbolo Finalmente los investigadores consiguieron convencer al Congreso Para que tomara medidas en contra del DDT En 1973 Se prohibió el uso generalizado del pesticida Casi de forma inmediata El águila americana empezó a remontar el vuelo En 2007 Desapareció de la lista de especies en peligro de extinción Nuestro interno instinto de generosidad Había concedido a la naturaleza una segunda oportunidad Se acercaba el final del verano y el águila había abandonado el nido La oportunidad perfecta para escalar los 24 metros que separaban el nido del suelo Y echar un vistazo Bob y yo teníamos curiosidad por ver qué nos encontraríamos Vaya, cuánta comida hay aquí Es increíble Aquí hay un trozo del cráneo de algún mamífero Y aquí tenemos lo que queda de una pata de conejo Es un fragmento del fémur Más huesos Y una pluma Una pluma oscura que podría ser de un cuervo o de un pato Bob y Neil deciden buscar lugares en los que instalar varias cámaras Bob es experto en cámaras para nidos A lo largo de las próximas semanas intentaremos instalar varias cámaras Una en esta rama, otra en esta, quizá una tercera en esta otra Todas captando la imagen del nido Igual que los marinos en alta mar, nosotros no nos mareamos aquí arriba Durante la próxima temporada de anidación Bob disfrutará de una perspectiva única del comportamiento del macho Octubre en el Alto Valle del Mississippi El tiempo reinante en otoño es templado Y las águilas se liberan de la carga de los nidos Las aves acuáticas que pronto partirán en busca de latitudes más cálidas Forman una bandada temporalmente numerosa A las águilas que viven aquí durante todo el año Se les unen las águilas americanas migratorias que llegan desde Canadá Algunas han recorrido más de 2.000 kilómetros para llegar a mar abierto Ha llegado el momento de que este grupo de águilas empiece a cazar A veces las águilas americanas persiguen a ánades reales Pero el río ofrece presas mucho más fáciles de atrapar Las fochas se mueven en grupos de miles de ejemplares Este tranquilo animal es su comida favorita Los fuertes vientos permiten al águila planear como un depredador de menor tamaño Por ejemplo, como el Milano Boreal Los fuertes vientos permiten al águila planear como un depredador de menor tamaño Hay comida más que suficiente para todas las águilas Pero el instinto de robar está en su naturaleza Así que en cuanto un águila apresa una rata almizclera Las otras intentan arrebatarle inmediatamente su preciado botín La abundancia de alimento de este otoño recuerda a la de antaña En noviembre, cuando las águilas sobrevuelan el alto Mississippi Hay un lugar en la parte más septentrional que se ha conservado casi intacto Virgen Es el río Chilcat, en Alaska Donde los bancos de salmones atraen a muchas águilas Que viajan desde lugares a miles de kilómetros de distancia El salmón ha realizado su épico trayecto desde el mar con el objetivo de desovar Poco después morirá Pero habrá proporcionado alimento a muchas águilas Como lleva haciendo otoño tras otoño durante miles de años Siempre había querido ir al río Chilcat Y no me ha decepcionado Nunca había visto tantas águilas concentradas en un mismo sitio Quizá llegan a 2000 en tan poco espacio Ha sido como retroceder en el tiempo Las águilas americanas suelen alimentarse de peces Por lo que sus garras se han modificado Y han desarrollado pequeñas protuberancias en la parte delantera y en las almohadillas De esta forma pueden agarrar mejor a sus presas Sus picos son increíblemente eficaces A la hora de desgarrar la carne de los peces y de otros animales Las águilas son capaces de pasar largos periodos de tiempo sin comer Tienen lo que se llama un buche Es decir una extensión del esófago en la que almacenan comida Cuando se encuentran en un entorno en el que abunda la comida Aprovechan y comen todo lo que pueden Desde ese momento pueden pasar entre 7 y 10 días sin comer Si se ven obligadas a hacerlo Pero en cuanto el águila americana atrapa algo Podemos tener la certeza de que otra águila se dará por invitada al festín De vuelta al Mississippi El otoño va entonando su canto de sirena El invierno entra suavemente Las águilas americanas ya pueden caminar sobre los ríos Aunque algunas parece que prefieren patinar Todavía es posible arrancar las mollejas de los sábalos Pero muy pronto Estos quedarán sepultados bajo el hielo Al mismo tiempo que se congelan las aguas abiertas El águila aumenta la precisión con la que se lanza hacia su presa En el nido del criadero Bob Anderson no ha dejado de observar atentamente al macho viudo El macho se acerca al nido de vez en cuando Sigue manteniendo su territorio Continúa elaborando su nido Añadiendo pequeñas ramitas para darle los últimos retoques Este nido es muy preciado Porque está situado muy cerca de una importante fuente de alimento Un sinfín de águilas ha intentado entrar en este territorio Ahora que este macho está solo Cortejará a cualquier hembra que se aproxime Una vez ordenadas las cáscaras de trigo del nido El macho levanta el vuelo para planear sobre su territorio Pero entonces otra águila sobrevuela el nido Es una hembra Un vuelo en pareja puede ser la ocasión perfecta para que esta potencial pareja se conozca Un águila sana puede volar a 64 kilómetros por hora E incluso a 160 cuando ataca en picado Tras varios minutos en el aire El cortejo llega a su fin Un momento más de enamoramiento es un lujo Hay mucho trabajo que hacer La primera vez que las águilas aterrizan en el nido se muestran un poco aprensivas Reorganizar las ramas y las britnas de hierba Ayuda a fortalecer el lazo entre ellas A crear el vínculo que se irá haciendo cada vez más consistente Pero curiosamente el macho tiene la última palabra Aunque ella traiga una ramita e intente colocarla en un determinado sitio Él es quien pone la rama donde considera mejor Creemos que tiene cuatro años Tiene motitas en la cabeza Pero la beta oscura en lo alto del pico Nos indica que podría tener cuatro años Es probable que haya conseguido una pareja joven A punto de vivir su primera temporada de cría El invierno absorbe el poco calor que queda en el río El cauce del Mississippi se llena de peligros invernales Casi a escondidas La estación más feroz del año hace acto de presencia La estación más feroz del año hace acto de presencia La estación más feroz del año hace acto de presencia En la cabeza de presencia La estación más feroz del año hace acto de presencia La estación más feroz del año hace acto de presencia En el criadero de peces el macho ha esperado a que pasase la primera gran nevada de la temporada. Las tormentas pondrán a prueba la resistencia de su nido al viento y al exceso de hielo y nieve. Neil Rettin cree que las tormentas cobran a las águilas un alto precio año tras año. Y lo que vemos aquí tirado en el suelo son los restos de este nido de águila. Se cayó hace un par de noches por culpa de una fuerte tormenta. Estaba sobre la rama de este arce plateado. Y esto que vemos es la parte central del nido. Si nos fijamos un poco, veremos que en el centro encontramos muchas plumas de focha y restos de alimentos. También vemos escamas de peces aquí arriba y tiene un trozo de hielo, algo muy habitual en esta época del año. Las águilas utilizan el hielo a la hora de preparar la anidación. Es una pena que este nido en el que las águilas llevarían trabajando desde octubre se haya caído por culpa de una violenta tormenta. La temporada terminó para ellos. La naturaleza no constituye el único reto para las águilas americanas. Los restos de ciervos son un manjar constante durante todo el invierno. Pero no todos estos ciervos tienen una muerte natural. Frecuentemente mueren a manos de los cazadores, por lo que en el interior de su cuerpo abandonado quedan las balas, que a menudo son de plomo. Un material muy tóxico que puede resultar letal. Ver cómo muere un águila por saturnismo es una de las imágenes más tristes y conmovedoras que he presenciado. Nunca podré olvidarlo. Apenas fui capaz de grabar este instante. Las más afortunadas son descubiertas por personas. Y con la ayuda de personal especializado, estas aves pueden llegar a salvar su vida. Es un proceso largo y costoso. Pero a veces, algunas se recuperan y pueden volver a vivir en libertad. En un taller bajo el nido del criadero de Iowa, Bob Anderson observa las imágenes de su propio reality show. ¿Qué imágenes? ¿Qué perspectiva más especial para ver el águila americana? Ahí la tenemos a ella. El que manda es él. El nido es suyo. Él dispone todo y está al mando de la construcción del nido. Haga lo que haga ella, él lo cambia y lo recoloca, el 100% de las veces. Ella ha traído ahora un poco de hierba y en cuanto se marche, él vendrá y la cambiará de sitio. A pesar de estas discrepancias acerca de la decoración, la nueva pareja empieza a pensar de forma conjunta. Ahí los tenemos. Podemos ver cómo se mueven, cómo interactúan. No hay agresividad entre ellos. Hace un mes no habrían soportado estar uno al lado del otro. Ahora forman un equipo. Cuando observamos este comportamiento, podemos afirmar que están a punto de poner los huevos. La joven hembra pone un huevo de 110 gramos antes del amanecer. Si el huevo quedara a la intemperie, se congelaría en un solo minuto. Por eso el padre tendrá que cubrir su primer turno. Pusieron el primer huevo hoy, muy temprano, nos lo hemos perdido. Estaban sentadas en el centro y sabíamos que no tardarían mucho, pero nos hemos sorprendido cuando lo hemos visto. Podemos ver que tiene mucho cuidado a la hora de mover las patas, tiene las garras encogidas e intenta esconder los talones. El huevo es muy frágil y no quiere dañarlo involuntariamente. Es conmovedor ver la sensibilidad que tiene este hombretón. Sensibilidad que habrá demostrado con muchos huevos a lo largo de su vida. Si hay un segundo huevo, llegará dos días después del primero. Vamos arriba. Parece como si estuviera a punto de levantarse. ¿Qué tenemos aquí? Dos huevos. Hay dos huevos. Mira, se ven claramente. ¿Te sientes como un padre? Cuando eclosionen sí que me sentiré como un padre. Tenemos que esperar 35 días para ver a la primera cría. Si las águilas pueden albergar sentimientos de orgullo o de alegría, estos futuros padres deben estar rebosantes de entusiasmo. Ahora trabajarán a turnos interminables, pero ni siquiera este esfuerzo es sinónimo de que los huevos eclosionen de forma segura. Sobre todo porque estos deben soportar una de las incubaciones más largas de cualquier ave del Alto Mississippi. En la zona abundan los ladrones de huevos. Mapaches y cuervos están por todas partes. Ambos progenitores están continuamente alerta ante cualquier sonido o sombra amenazante. Y entonces, otra tormenta. Sabíamos que se acercaba una tormenta y queríamos ver la primera reacción de las aves al despertarse cubiertas de nieve. Así que nos aseguramos de que las cámaras estaban grabando desde mucho antes de que amaneciera. Al principio sentí un poco de rabia porque había caído algo de nieve en la lente, pero eso demuestra las difíciles condiciones que tuvieron que soportar. Ahí vemos al águila cubierta de nieve. La hembra está llamando al macho diciéndole, ven y relévame. Y él lo hace. La hembra finalmente consigue su objetivo. Y el entregado padre sabe lo que debe hacer. Con un poco de suerte, los huevos eclosionarán dentro de una semana. En una granja de Minnesota, a 65 kilómetros, otra familia les lleva ventaja. Sus dos aguiluchos ya han nacido. Una de las crías es una hembra con cuatro días de vida y su madre la alimenta. La otra, un macho de dos días, apenas es capaz de sostener el peso de su cabeza. El reparto no parece muy equitativo. A pesar de que los dos progenitores se deshacen en atenciones, no han tenido en cuenta un peligro. Un peligro que acecha desde dentro del núcleo familiar. La rivalidad fraternal. No es extraño que el aguilucho de mayor edad se imponga sobre su hermano menor. Siguiendo la fría mentalidad de la naturaleza, ¿por qué compartir tu alimento cuando puedes comértelo tú todo? Neil ha observado todos los detalles de esta historia desde un diminuto escondite situado a tiro de piedra del nido. El proceso de este síndrome es el siguiente. La cría que es picoteada se va debilitando, se va agazapando. Tiene miedo incluso de erguir la cabeza. Y la hembra tenderá a dar el alimento a la cría que parezca más fuerte. Es lo que se conoce como el síndrome de Cain y Abel. La distribución de la comida dura entre 5 y 8 minutos y a veces puede llegar a los 12. En cada reparto la cría de mayor tamaño recibe entre 30 y 40 trozos de comida, mientras que la pequeña recibe entre 6 y 8 piezas. Los últimos días hemos estado preocupados pensando en si la más pequeña logrará sobrevivir. Así que cruzamos los dedos y esperamos que la cría desvalida, como la hemos llamado, salga adelante. El destino de estas crías se decidirá muy pronto, en una u otra dirección. El agua vuelve a fluir. Finalmente la primavera ha regresado al alto Mississippi. Todo parece ir bien para los animales que viven a lo largo del río. Las águilas que vienen desde Canadá regresan al norte en busca de los territorios de anidación. Para los ejemplares que viven aquí todo el año, la primavera es sinónimo de preparación para la llegada de los aguiluchos. Acaba de nacer la primera cría y podemos ver lo torpe que es nada más nacer. No sabe muy bien qué hacer. Está suplicando que le den comida, pero no obtiene respuesta. Y eso que hay comida en la parte derecha del nido. Los primeros días lo pasamos muy mal. De no haber sido por el macho, las crías quizá no habrían sobrevivido. El aguilucho no tiene fuerzas ni para reclamar comida. Ahora es la propia madre quien se alimenta. No parece haber un estrecho vínculo entre ella y la cría. De repente, la madre concentra su atención en la cría, como si fuera la primera vez que la viera. No sabe bien cómo acercarse a la cría y está intentando encoger las garras. Acaba de pisarla. Ahora ya no es tan peligroso como cuando era un huevo. Esta imagen nos sorprendió. Tenía la cola levantada en contra del viento, que estaba soplando a 64 kilómetros por hora. El viento la empujó fuera del nido y casi hace que se lleve a la cría por delante. Algo que nunca le sucedería a un ave experimentada. Ha sido un día duro. Y esto solo acaba de empezar. Aquí vemos a la hembra. Y también podemos ver a la segunda cría que ya ha eclosionado. Comprobamos que controla mejor las patas. Con el tiempo ha ido ganando experiencia. Ahora vendrá el macho que es más experto. Ahí está, a la derecha. Es el turno de que la hembra se marche. Ahora le toca a él. No hay duda de que ha alimentado antes a crías pequeñas. Tras dos o tres intentos consigue ponerle al aguilucho la comida en la boca. Se ve que tiene mucha experiencia. Y paciencia. El aguilucho aún tardará un tiempo en aprender a alimentarse. Al menos en este nido no parece haber indicios de rivalidad fraternal. En la granja de Minnesota, Neil espera ansioso el resultado de la guerra entre hermanos. La hermana está viva y con energías. Pero, ¿y su hermano el desvalido? Al final vi el gran esfuerzo que el desvalido estaba realizando. De hecho, estaba comiendo los alimentos que le daba la hembra y parecía estar ganando fuerza. Hoy tiene mejor aspecto. Creo que podrá salir adelante. Cuando los aguiluchos alcanzaron las seis o siete semanas de vida, el síndrome de Cain y Abel desapareció. Ambos estaban fuertes y enérgicos. Cada día, estos pequeñines comen de 200 a 450 gramos de pescado. Exigen más y más comida a los padres, por lo que en un solo día, estos pueden llegar a traer al nido cuatro o cinco presas. A veces se encuentran presas ya muertas. Pero no siempre a cambio de nada. Año tras año, numerosas águilas americanas mueren arrolladas en las carreteras. La pérdida de uno de sus progenitores puede reducir las posibilidades de que un aguilucho empiece a volar. A las diez semanas de vida, la terciopelada capa que recubre a las crías es sustituida por siete mil plumas, lo que facilita su aprendizaje. La cría desvalida realiza pequeños saltos para ir adquiriendo fuerza. Tan solo quedan dos semanas para su bautismo en el aire. El verano se asienta en el Mississippi, y aunque parece una estación tranquila, trae consigo nuevos retos. Mientras en el nido del criadero de peces, las plumas de las alas de los aguiluchos siguen creciendo, el desvalido y su hermana están a punto de saborear su independencia. Pero toda declaración de independencia va acompañada de ciertos riesgos. Este nido está a 18 metros del suelo. Los dos aguiluchos juguetean continuamente y hacen ejercicios con las alas, preparándose para el primer salto desde lo alto del nido, su primer viaje hacia el cielo. Cerca de allí, otras dos águilas jóvenes ya están volando. El momento de tu primer vuelo tiene que ser una sensación maravillosa, dejándote mecer por el viento. El aterrizaje es lo más complicado. El aguilucho desvalido prueba sus motores con todas sus fuerzas. Su hermana parece un poco arrepentida. Se levanta el viento y el aguilucho se lanza al vacío. Se levanta el viento y el aguilucho se lanza al vacío. Un error muy habitual es pensar que a las aves les enseñan a volar. Lo hacen guiándose por el instinto. Lo que sí es cierto es que siguen a sus padres, probablemente para robarles los peces y también porque las águilas americanas son muy sociables. ¡Gracias! En el criadero de peces la existencia de un nido vacío ya no es sinónimo de un final triste, sino de que dos aguiluchos se unirán muy pronto a la encarnizada caza en grupo. Se acerca el otoño y con él se completa un ciclo de estaciones. Una vez más, el Mississippi se convierte en el punto de encuentro de numerosas aves marinas. Ha llegado el momento crucial definitivo para estos aguiluchos novatos. La casa de la primera constituye un gran momento para un águila americana. El águila americana es una superviviente. Ha pasado momentos muy difíciles, pero sigue ahí luchando. Esto nos demuestra que nuestras acciones pueden resultar decisivas y que podemos ser los guardianes de este planeta. Con tal abundancia de comida, las águilas americanas, jóvenes y mayores, pasan de la caza a algo similar al rugby. Hace tan solo una generación no habríamos podido ser testigos de una concentración de águilas como la que vemos ahora en el Mississippi. La historia del águila americana es paralela en gran medida al triunfo y a las vicisitudes de nuestro país. Y si tomamos al águila como modelo, creo que estas aves están luchando continuamente por sobrevivir y por conservar su libertad, igual que Estados Unidos. No se ocurre un símbolo nacional mejor que nuestra águila americana.